Gracias Randal, mire, bueno, usted lo ha planteado muy bien, usted está mejor que nosotros desde luego. No, no, jamás, jamás, yo guardo. Próximo a nosotros lo entrevistamos. No, no, jamás. Mire Randal, primero, en estos momentos hay una gran incertidumbre internamente en el país. Las agentes económicos, sean empresas, sean familias, no sabemos para dónde va el país. Y eso ha creado una gran incertidumbre. Y externamente hay una gran desconfianza, porque externamente, por eso es que nos han calificado mal las empresas calificadoras de riesgo, porque no hay confianza de que Costa Rica pueda eventualmente pagar su deuda externa. Primer tema, hay que ser realistas y decir, efectivamente, eso es cierto. Hay desconfianza externa y hay una gran incertidumbre internamente. Y el primer paso es empezar a cambiar eso. Ahora lo llaman hoja de ruta. En mi tiempo lo hablamos, un programa económico X, ¿verdad?, que tiene que estar muy bien definido. Vea, ni don Luis ni yo estamos en el gobierno y yo creo que en el caso mío, creo que también en el caso tuyo, Luis, nadie nos pide consejo, ¿verdad? Ni siquiera eso. Ya, afortunadamente. Solo entrevistas. Bueno, solo entrevistas nada más, pero nadie nos dice, miren, ¿por qué no nos aporten ustedes que tienen algo de experiencia en el pasado a ayudarnos un poco con algunas sugerencias? Pero a mí me parece que, siendo muy realistas, el primer paso que tenemos que dar, Randall, para crear confianza en el exterior y disminuir la incertidumbre aquí, es firmar lo más pronto que sea posible un convenio con el Fondo Monetario Internacional. Usted lo puso muy bien. Alguna gente cree que el Fondo Huele a Sufre, pero mire, yo le voy a contar dos experiencias, Randall. Primero, hay que recordar que el Fondo Monetario Internacional es parte del sistema de Naciones Unidas. A don Luis le encanta, y perdón, a don Luis, que me meta en un tema que a usted le encanta, ¿va? El Fondo Monetario Internacional, igual que el Banco Mundial, nace de los acuerdos de Bretton Woods posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y nació el Fondo Monetario Internacional para ayudarle a los países que tenían problemas de balanza de pagos, problemas hacendarios, a salir adelante. Y nosotros tenemos que verlo como un medio para ayudarnos a nosotros. Es que si no es con el Fondo Monetario, lo tenemos que hacer nosotros con menos recursos y con más costo social, y más costo para la gente que tiene menos recursos en el país. Esa es la verdad. Yo he vivido dos experiencias muy interesantes con el Fondo Monetario Internacional. Usted mencionó uno. En los años 80, junto con don Eduardo Lizano, que era el presidente del Banco Central y yo el ministro de Hacienda, nos tocó negociar un acuerdo de contingencia con el Fondo Monetario Internacional, Randall, porque Costa Rica estaba tremendamente endeudada. Y no había manera posible de que pudiéramos salir de ese problema si no era con el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Vino una propuesta del secretario del Tesoro Americano, el señor Brady, que se llamó el Plan Brady. Y Costa Rica negoció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El fondo nos prestó los recursos y el Banco Mundial nos prestó los recursos para que Costa Rica recomprara en el marco del convenio con el Fondo Monetario Internacional la deuda externa. Y Costa Rica compró su deuda a 17 centavos. O sea, por cada dólar que debíamos, los acreedores de Costa Rica estuvieron anuentes por el apoyo del Fondo Monetario Internacional a vendernos la deuda a 17 centavos. Y así fue como salimos de ese problema. Experiencia... Fernando, me dejas interrumpirte, porque ya los costarricenses no conocen esta historia. Resulta que el Banco Central había empezado a tener un poquito de plata y empezó a usar una de las instituciones del Estado para comprar la deuda de Costa Rica a 11 centavos. En vez de 17, a 11 centavos de dólar. Y le llegó un Télex, que era lo que se usaba en aquella época, no había WhatsApp, no había nada de eso, a don Eduardo Lizano y le dice el jefe coordinador de todos los bancos, Eduardo, usted no puede hacer lo que está haciendo. Y el epitefio de don Eduardo tiene que ser estas palabras lapidarias que le dijo, vea que estamos pudiendo. Entonces, vea que estamos pudiendo, fue como una parte de la deuda que después terminaron de negociar, Fernando y él, lograron pagar 17 centavos una parte, otra parte se pagó a 11, y salimos del enredo después de, Fernando, ¿cuántos años? Como 10 años de crisis, ¿verdad? Así es. Bueno, y la segunda experiencia, Randal, que la viví muy de cerca, como también un economista y colega, ex socio de Cepsa, que fue don Carlos Manuel Castillo, porque el gobierno de Nicaragua, cuando llegó doña Violeta a Barrios de Chamorro, a la presidencia de Nicaragua, y Nicaragua estaba quebrado después del régimen sandinista en su primer gobierno, nos contrató a nosotros, y nos tocó a nosotros acompañar a los funcionarios del gobierno nicaragüense a todo una negociación muy complicada y completa con el Fondo Monetario Internacional, y si no hubiera sido por el apoyo del Fondo Monetario Internacional, Nicaragua no se hubiera rescatado, hubiera seguido un país quebrado. No es que les haya ido muy bien económicamente, pero se salvó Nicaragua de esa situación, y lo poquito que tiene Nicaragua hoy, ¿verdad?, se debe a ese apoyo que le dio el Fondo Monetario Internacional. Sin ese apoyo, Nicaragua no estaría ahí. Entonces, vea, aquí hay que darse prejuicios. Yo sé que mucha gente cree que es entregarse al imperialismo del Fondo Monetario Internacional, pero la verdad es que hoy en día no tenemos otra alternativa, Randall, y el gobierno creo que lo tiene claro, que no sea un convenio con el fondo. Pero el ruego al gobierno y al presidente Alvarado y a su equipo económico es que vean, en cuestión de semanas, ellos pueden tener finiquitado el convenio con el Fondo Monetario. No le den largas a eso, porque entre más rápido lo hagamos, mejor para el país. Fernando, me permite, tal vez, agregar algo a lo que dijo Fernando, que me parece que es lo correcto. ¿Cuáles son los caminos abiertos a Costa Rica? Uno, no hacer nada. ¿Ven? Eso es una... El no hacer nada es una decisión de política económica. Y eso nos va a estallar. Y había un gráfico muy bonito ahí, que es un surfo montado en una ola, que nos recuerda el no hacer nada a don José Miguel Alfaro, que en paz descanse, vicepresidente Carazo, que decía que el gobierno era como un surfo, iba a una ola, y que la esperanza era que estallara después del 8 de mayo. Bueno, les estalló antes, y nos estalló a todo el país, y nos costó 20 años de desarrollo, ¿verdad? Entonces, una posibilidad es, no hacen nada y tienen sus consecuencias. Segunda, nosotros, en Montedioca, ¿verdad? Para satisfacer el constituency del presidente, no vamos al Fondo Monetario. Y vamos a hacer el ajuste solos. Primero, ¿de qué tamaño es el ajuste? Y segundo, lo hacemos y los 2.500 millones, 2.550, si no me equivoco, millones, que sería el aporte del fondo a ayudar a financiar el proceso del ajuste. Esa es una alternativa también. ¿Qué credibilidad vamos a tener? Porque, si como estamos haciéndolo ahora, ya no nos creen, eso es lo que dicen las calificadoras, y lo que dice el precio de nuestra deuda externa, ¿cómo vamos a conseguir los recursos? Esa es otra alternativa. Hay países, hay países que lo han hecho, dicen, yo no voy al fondo, yo me disciplino, se acabó el déficit, se acabó el financiamiento, más allá de lo que es mínimo requerido, y vamos para adelante. ¿Es eso posible para... Salud. 3.12, creo que tuvimos un problemita de ancho de banda, porque oigo, oigo, don Luis Pausado, vamos a ver si, 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 si se recupera la velocidad de la ancho de banda, rápidamente. Don Fernando, discúlpenos, es que hubo una caída en el ancho de banda, y entonces Don Luis terminó a la mitad de la historia, entonces mandé una pausa comercial, mientras retornábamos a la ancho de banda, Don Luis, pero por favor, estaba muy interesante lo que nos estaba contando. Ok, no me acuerdo, ¿hasta dónde oyeron? La alternativa de irnos solos, que es una. Sí, llegamos a la tercera, a la tercera alternativa. Que es la de ir al fondo, y déjeme decir, Fernando, perdón, usted fue el que dijo que, el presidente de Venezuela dijo que olía a sufre. Sí. Mi primer jefe en el Banco Mundial, yo trabajé ahí cuando recién me gradué, me decía, Luis, el que tiene que ir al fondo se lo merece, porque se portó mal. Entonces, me decía, lo que tiene que evitar un país, a través de su historia, es portarse bien, para no tener que ir al fondo. Pero, ¿qué es lo que nos agrega al fondo en esto? Dos cosas. Uno, que a todos los actores nos va a quedar claro cuál es el programa, qué es lo que se va a hacer en el tiempo. Segundo, que al irlo cumpliendo, se restablece la credibilidad del país, y entonces el costo al cual podemos adquirir dinero en el extranjero y en Costa Rica, para el gobierno, el gobierno se reduce, y eso es fundamental. Y tercero, al crearse la confianza interna en el país, aquella acumulación de cuentas corrientes, y que la gente no gasta, empieza a soltarse, porque ya la gente va a tener un poco de confianza más, que vamos a salir adelante. Y por último, de no es despreciable, es el monto de 2.550 millones de dólares, con que el Fondo Monetario nos ayudaría a pasar ese bache, que es una cantidad de dinero importante a tasas de interés, que no son tasas de mercado, sino que son bastante por debajo de las tasas de mercado. Entonces, habiendo dicho eso, les reitero, tenemos tres alternativas, no hacer nada, y esto nos explota antes o después de que se acabe el gobierno, no sabemos si el presidente Alvarado es o no es un surfo, uno esperaría que no lo sea, la segunda es hacer el ajuste por nosotros mismos, con un costo muchísimo mayor, porque no tendríamos el financiamiento externo, en niveles razonables de costo, y el tercero, tomarnos la medicina, para salir lo más rápido posible, de la situación en que estamos.